Ustedes fue que formaron los 380? Si, el y yo. El NIO en si y el CHAC en si. Los fundadores de los 380? Los fundadores de los 380. O sea, tu le escribí a los 380? Si, yo era el escritor de los 380. O sea, dígase... Realmente. ¿Usted es voluntaria o te sacaron de los 380? No, yo salí voluntariamente porque eso lo formé yo. Eso fue un invento mío. Entonces, habilidosamente, las harán, ven que se yo que, le empaquetan el tema y lo graban. Yo creo que hay oferta de lloviendo, lágrimas del corazón. Es que el CHAC nunca le ha compuesto a nadie el otro 80. Muy buena, mi gente, de control total. Hoy es... Yo no sé si es parte del final de una saga que se viene tejiendo desde hace tiempo. No sé si en principio de otra saga. Yo lo que sé que hoy tenemos un súper invitado en la plataforma. Tenemos un criminal, un fundador, un creador. No sé qué más le podemos decir. Yo lo que sé que hoy no acompaña en la plataforma Bellaco 40. ¡Ey! El mes esperado, oíste. Bellaco 40 tenemos ya cuánto, ocho meses esperando los hipers. Sí, sí. Ocho meses, pero estamos aquí ya. Ya estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a empezar, empezamos por lo básico. Dale, dale, como quieran. Bueno. ¿De dónde viene el nombre Bellaco 40? Bellaco 40 es de la canción de Wisin Janeldi. Que dije, bellaqueo. Y dije, bueno, yo me llamo Bellaco. Después me puse Bellaco 40, yo mismo. Y de ahí viene. De ahí viene. Este. Yo te voy a hacer como queda la pregunta. Pues como te conozco y sé que tú tienes mucho tiempo involucrado en lo que tiene que ver la música. ¿Cómo empieza lo que es Bellaco 40, involucrarse en la música? Cuando yo me involucré en la música, yo viví en Wachupito. Y la primera persona que yo escuché cantando rap fue a Chombo Panabla. Chombo Panabla. Chombo Panabla. Él decía en Chombo Panamá primero, porque venía de Panamá. Después, la segunda persona que escuché fue a DJ Boyo. Pero DJ Boyo fue más. Se regó más en el barrio porque tenía. Era DJ, tú sabes. Y más que sample una canción de La Gorda Buduca. Y de ahí vengo a Sabana. Vienes a Sabana. ¿En qué fecha más o menos tú llegaste? A Sabana vine como la edad como de nueve años. Nueve años. Y me quedé en Sabana. Nunca fui y volví para Wachupito. Ok. Eso fue cuando tú empezaste a escuchar música. Pero tú como empiezo a involucrarte en sí. Como Altita o como. Como en el 98. En el 98. Sí. En el 98 estaba en ese mismo playero 37. Sí, cuando estaba en los playeros y cosas. Entonces, una de las primeras que escuché. De la primera persona fue a José Lenzi Pase. Ah, Lenzi Pase. ¿Soy el Enzi? Sí, soy el Enzi Pase. Sí, yo tengo muchas buenas anécdotas yo con Lenzi Pase. Esa fue la primera persona. Luego escuché a Miguel J. Que tienen un grupo que se llama Invasión Sangrienta. Que estaba Lenzi D. Miguel J. Uno le decía Mr. Mega. Miguel J. Tenía unos platos. Y entonces grababan en los casetas. Wow. Después. De ahí para allá. Me quedé con ese. Yo vine con un grupo o algo. O sea, cuando. En el 98. En el 99. El Cipase. Miguel J. Eh. El otro que mencionaste. Eh. Allen C. Allen C. Eso. Yo también tuve la oportunidad de escuchar ese tipo. Y de compartir con ellos. Entonces. De ahí para allá. Tú empezaste. Te ha grabado. O empezaste a componer. Te llega la inquietud o algo. Si. Me llega la inquietud. Eh. Dijo. Wow. Formó un grupo. Pero ya Invasión Sangrienta venía saliendo. Y. Que ya sea un grupo. Con Miguel J. Allen C. Entonces. En ese tiempo. Miguel J. Ya estaba como fuera de. De órbita. Allen C. Dime o no. Yo no tiene música. Si tú crees. Yo te compongo. Y me dijo. Que no. No. Y entonces. La primera persona. Que cuando formé el grupo. Que entré. Fue. A Jimmy Ra. Jimmy Ra. A los 380. Ya con los 380 formado. Ok. Este. O sea. Los 380. Tú lo empiezas. Tú y Jimmy Ra. Si. Eso va a montar. Los 380. Los 380. Tienen. Cierto. El cáncer. Eh. Cuando tú. Digamos. Vamos a juntar. Con Jimmy Ra. En aquel tiempo. Eh. Eso viene siendo. Dos mil. Dos mil. Dos mil. Qué tan difícil. Abrega con música. En ese tiempo. Ahora mismo. Ya cualquiera. Con un teléfono. Y te graba. Un tema. Era difícil. Porque. En ese tiempo. Yo tenía un amigo. Que se murió. Me dijo. Yo tengo un hermano. Que él. Después pone a grabar. Que se llama Lomello. Doble comunión. Doble comunión. Entonces. Que pasa. Que ellos. Iban al barrio. Pero yo no tenía tiempo. Porque trabajaba. Trabajaba en Diario Libre. En ese tiempo. Y. Entonces. No. No tuve tiempo. De verlo. Nunca. Después. Un día. Ahí fui. Que lo vi. Un domingo. Yo. Que llegué. A escuchar. Los 380. Era un grupo. Grande. Como la. Cronología. De. Los integrantes. Que van entrando. Los 380. Cuando. Allen. Seed. Y. Miguel. No. Quisieron entrar. Los 380. Por. Por. Sus situaciones. Entonces. Yo. 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 Evidente. El. Evangélico. En ese tiempo. El. Yo. 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 misleading. IANO. Y, yo. 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 atribuyen que fueron o lo que formaron o fundaron los 380 para que no se vea como cosa de puya lo que es el chaca y el evidente y o sea todo el que menciona el grupo en los 380 dice yo lo formé no me da de los 380 y tiene un concepto incluso ya tenía un codo escrito que pasó pana te tenemos en para quitar los 380 lo más fuerte de sabana ya yo tenía ese concepto y se lo pasó el evidente cuando iban a grabar ven grabemos fui mandé eso de estudio que ahí fue que no llevan los medios y yo incluso fui yo que pagué la grabación completa porque solamente al género respeto el de los pinos es el único que veo no voy a cohen y entonces yo buscó al género y respeto también no pertenece al otro 80 pero lo metí al niño lo veía que yo iba jugaba que bola ya lo pino y veía que él tenía ya canciones grabar en ese tiempo de la computadora y entonces le digo guau y hemos de yo tipo en un grupo y necesito te necesito como oye yo tengo algo hay que va a romper ok pero es como te digo es que hace un tiempo y todos nosotros invitamos entrevistamos a chaca o carlos mucho lo conoce y él dijo aquí que ahí está la grabación que no pueden decir que me lo inventé que él era el creador incluso el compositor de 380 pues que el chaca nunca la compuesto a nadie el otro 80 vamos a las canciones que tenemos el otro 80 limba yo escribí mi parte y escribí el cuello de la canción tenía el concepto de la canción otra caminando por la calle lo tenía el pollo el evidente y el mejor ya que yo hago lo que tú digas con que lo grabo yo le iba a decir grábalo con la fuga pero como el chaca era más pegado a él digo no grábalo con el chaca pero ya con la fuga yo venía planeando algo que era que se iba a salir de control y ahí ya sabía que ya iba a haber mucho en mucho cosa de magos y envidia en el grupo por lo que va a pasar con la fuga porque ya eso yo lo tenía guardado ahí y vas a una bomba ok entonces lo otro que entró en varias etapas incluso rame también haciendo una pregunta sobre una inquietud que yo tengo en el 2005 específicamente que fue se puede decir que fue el primer intento de un masivo de un altito urbano de música urbana en el 2005 que fue con barraco récord que era una ocupación que ellos pertenecían en el flyer se invitaron a los 80 pero sucede que a la actividad llegó una facción de los 80 entonces yo quiero saber exactamente qué sucedió yo tengo esa curiosidad un grupo y llega no era el otro 80 que era el chaca con un grupo que le hacían da family y ese día nosotros nos quedamos fuera y yo parece muy viejo no es para que los 80 es que yo puse a tomar decisiones todavía yo formé el grupo y yo puse lo mismo integrante del grupo a tomar decisiones ustedes quieren que el chaca sea su líder no yo mismo hice una reunión después de que viene un programa que él me dañó en el candel 4 que fuimos los 80 se apareció pues ya las de la nada y cosas pero yo me quilla dije mira vamos a hacer esto así ok pero digamos de los 300 sale lo que fue de la familia como no lo que pasa lo que pasa es que ya yo tenía el integrante a nuestro 80 entonces el chaca que ya mete ante en el gurú a la mala y yo le hechaca antonio el gurú tallero el grupo no puedo meterlos y ya tengo demasiado integrante imagínate en un programa y tenemos que dividirnos 4 1 y 4 otro es difícil pero está bien la pregunta es porque se debarata el grupo sí porque está bien digamos que el grupo estaba lleno querían meter más gente o sea que provocó que se debe dar algo que yo creo que qué pasó con la separación del otro 80 tuvo que ver mucho el chat sí sí no se acomoda el tubo que él tuvo que ver mucho porque ya él estaba diciendo cosas y haciendo cosas y queriendo ojalá lo integrante el mismo vidente yo no sé en qué la octava no sé qué vas a estar jugando si es lo primero de la segunda o sea no se sabe de qué grupo no es lo evidente un día yo iba a la casa de él y en vellaco para acá vellaco yo tengo un estudio que ha sido ok y cuando él iba el contrario entonces es difícil así que yo tuve una vez me pasó prácticamente lo mismo cuando hubo la división de barracos porque voy a cantar una actividad y cuando creo que el dj era mí el dj ya no era mí el dj no pertenecía sin decirle a uno si yo estoy en el otro bando lo he pasado eso mismo con el evidente no se sabía en qué lado no se sabía porque el evidente grabó un disco con él que se llama caminando por la calle creo que porque el primer disco de nosotros que se pegó que salió en emisorio esto fue limba hace llevar en promoción sonamos multar en ese tiempo mental no ponía disco de dominicano solamente de el aborico rico rico y montal tocan el disco en cacu 1 24.9 y así sucesivamente ok y siguiendo entre los pleitos qué tan de cierto hay de que cuando se divide 380 que sale el chaca de la agrupación y 380 en la liga que 386 quiso liquidar con los temas de él con cual tema o sea yo no te puedo decir cuál es el tema porque yo no mira yo voy a poner claro la controversia que hay con un tema que él ya lo que ha articular ya del 2000 y pico a él que lágrimas de corazón esa canción no la llevo una muchacha se llama la por aquí no no la dama no llevo el color ni siquiera el color era con una parte como de vicos y entonces yo agarré yo tenía conocimiento y no fuga vamos a monte mano y grabamos lágrimas de corazón ese día nos fuimos al estudio como a las dos de la tarde de la mañana de eso eso de estudio y grabamos la canción la hermana y entonó heavy el color una vez y la fuga tú sabes después la fuga metió mano y después incluso él me ha llevado mucha gente a mi casa el primero que me llevo fue a hacer en si pasa y de que que dejó solo incluye la canción de goce lo canto pero yo sabía yo tengo o sea por lo menos más o menos la base de donde viene la pasión lágrima del corazón de donde la polaca o sacó que eso viene siendo digamos otra cosa independiente a los 380 me entiendo que usted le llevaron una idea una buena idea y digamos tú como cabeza de grupo entendiste que yo lo que hace hay que agarrarlo el tema lágrima del corazón lo era de rayo man y buchilanga dios lo tenga los dos donde no se mojan pues no tan pero no como te digo la polaca no no llevo la idea completa usted hizo un súper trabajo porque llevamos los versos si empataron una idea que ya llevo a mitad sí porque es que cuando cuando él fue el primero mejor después me dijo que le escribió catano porque él me llevaba gente yo en un agarre a catarismo catana me dice que eso digo cántala a usted lo le dije cántala pues que no no tiene sentido porque es que la polaca no me llevo ni siquiera el codo cuando la polaca ya llevo una idea no había parte de la idea porque la pelá polaca teníamos con la fuga en ese tiempo y la fuga como que estaban peleadas ella le llevo un como una carta ni siquiera es decir que ni siquiera decía lágrima del corazón lo que pasa que es la forma que yo no estaba leyendo me entonaba y de fuga espérate que hay algo y la fuga no tenía canción a lo primero la fuga no tenía canción porque la primera canción de la fuga fue lágrima del corazón y luego el volkswagen ok entonces es una también está el caso de la otra canción que caminando por la calle sí que en un grupo que estamos todo en común hace poco un debate donde un tema que supuestamente del evidente después que era del chaca después que no sale uno diciendo para atrás que el tema el tema del evidente si el tema el evidente me lo mostró porque como cabeza de grupo la gente llega con la idea de ti hola no yo tengo esto con quien tú crees que pega de ayudar con el chato incluso mejor problema de tú y yo digo no la fuga porque ya yo tenía algo con la fuga que nadie en el grupo lo sabía solamente lo de la fuga porque con la fuga yo me iba en fuga vamos no vamos a llegar allí le van a pan de eso y no trancaban ahí 5 y 6 horas grabado mira con lo poco con lo poco no digamos con lo mucho pues uno habla para que el que no conozca la historia la conozca nosotros nos conocemos desde que se montaba patineta este tú entendía que en los 380 había mucha demo la guerra era demasiado fuerte entre ellos una guerra de ego no lo que pasa que el otro 80 habían gente buena como había gente mala había gente que te decían por delante tú eres mío pero para atrás te acababan y eso fue la gente que yo tomé la decisión de de apartarme de ellos un ejemplo de uno soy enemigo del otro no soy enemigo pero no me gusta la gente como doble cara si un ejemplo tuvieran de mí tu me seguía comida esto es así así y yo creo que tú tienes razón y te voy a dar la razón pero no me venga diciendo no voy a que tú del mejor y después cuando yo me voy atrás acabándome te voy a dar un consejo político tener enemigos es una pérdida de tiempo y así que no lo que hace que lo borra y ya no 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 ni si ni no y ya no no enemigo no enemigo lo que pasa es que yo soy una persona que yo yo soy demasiado real y quizá el otro 80 por ejemplo había gente que me decían a mi bella con contigo hasta la muerte porque es que yo lo puse en el mapa el otro 80 porque si tú te vas a los grupos de esa vara de los tiempos de alto sea vamos a poner del lado de nosotros no de este lado invasión sangrienta no es más famoso que el otro 80 no porque que invasión sangrienta miguel jay y en cd que le tengo mucho respeto igual que el en sí pase al en sí pase si yo lo voy en programas se lo miran en de facto y baby room y cosas pero nosotros otro 80 fuimos que pusimos todo en el mapa y la gente que están en el otro 80 yo lo puse a brillar porque el único que tenía la conexión era yo yo vale no bregada con música como llega giovanni al entorno de giovanni yo somos amigos del 97 y giovanni trabajaba en el canal 4 y yo me iba los domingos con él al canal 4 y yo veía que él se llevaba bien con todo el mundo en el programa y cosas y yo de concho pero fulano yo estoy formando un grupo por mí ahí no está bien habla con manuel y él me recuerdo que la primera entrevista fue con manuel y él me y después de ahí miguel ortega firmar 35 y firmada diferente programa porque una pregunta más personal porque lo que es bellaco 40 que yo creo que hace un fajador con la música que os y llegaba digamos para que su grupo llegara por lo menos tan de él pudiera decide apartarse de lo que es el empuje del engranaje de la música no 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 me aparte disculpa que te interrumpa no me aparte yo seguí bregando con música porque chalibale hacía masivo y iba con giovanni en el cloro cachorro también estaba metía mano con el tita de huachupita maniao h2 y cosas y de ahí para allá me entiende ahí para allá fue giovanni también se involucró con con maniao y el h2 y de ahí giovanni siguió bregando con esa gente y yo no sabe me tenía que ir para todos los demás fui para dame traje uno tiene que ir suave y después duro porque tú entiende que de sabana nadie ha podido sacar la cabeza creo que por el ego y la inversión porque en sabana hay mucho yo soy yo soy duro yo soy duro mira giovanni hubo uno que le dio la mano por ahí para que le abriera secreto y él decía no a mí que pagamos a mí que pagamos entonces eso es que a veces si tú encuentras una brecha para tu entrate con hermano sigue ahí algún día tú va a tener dinero porque hayan la oportunidad y no entran y sin embargo yo seguí bregando con mucha artista mira yo seguí bregando había un artista que se llama la zozobra que tiene un disco con secreto ese para mí yo metí a mano con él y ya en 30 30 también interhánser que de ella el otro brazo yo mente yo metí a mano con ellos y son artistas que en verdad son duros y tuvieron la oportunidad pues como te digo en sabana no entran y pues yo soy y no no hay unión eso eso es verdad sabía que ya que para mencionaba giovanni par de veces en sabana los a los sabaneros no hemos no le hemos sacado quizá el provecho a giovanni que se debe o sea el provecho que le han sacado digamos la gente de capotillo igual es igual chupita en sabana porque digamos que por falta de unión o por lo que tú dijiste por ego no le hemos podido sacar el provecho pues digamos un tipo que tiene toda la conexión del mundo en el género no sólo en el género urbano en cualquier género y yo no he visto digamos no he visto los proyectos quizás proyectos que se le hagan intentaba acercar cuando he visto o sea que chamaquito se le acerque le lleven un proyecto quizá porque los sabaneros yo creo que sabanero tiene miedo de que alguien saque la cabeza primero y le mete el pie al otro no yo creo que es más cuando se trata de inversión porque a veces la gente van de a un promotor como giovanni y dice a giovanni ayúdame pero no le dice giovanni mira tomar ingresos a tres mil pesos que te mueva ayúdame ayúdame está bien yo te voy a ayudar le voy a hacer la maqueta de lo que se va a tomar eso lo que sea porque por ejemplo cuando yo estaba el otro 80 en aquel tiempo yo le decía toma giovanni tu refresco toma giovanni no llevaba otro programa hace entrevista y todo pero que también giovanni comen eso es la cosa y eso es que la gente me dice ayúdame y ya porque como tuve digamos la nueva camada nueva generación de altita vamos a decirlo de allá abajo que son con los que más tú te rojas y entiendes que siguen con el mismo sistema así como ahora se da mucho que una nueva generación no quiere respetar lo que trayectoria ni nada no es mucho hecho también por ahí está el indio en españa el indio está gustan y ni flota bien rapea bien le mete bien tan nebuloso son mucho yo siempre se mantienen se mantienen trabajando siempre y así trabajando trabajando invirtiendo en vídeos y cosas se mantienen trabajando pero el problema es de yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy el mejor de sabana por ejemplo tú eres el mejor de sabana pero no ha hecho una inversión en la música porque yo soy alguien que acepta la realidad de cada cual cuando el chaca llegó al grupo el chaca me gustaba como compositor para que compusiera porque el chaca no me gusta como el título ok si no me gusta incluso hay un tema del limba que yo le dije a él oye trompo decir eso porque si estamos en un grupo y tú dice que tú del mejor de sabana está faltando el que está ahí porque cuando él entra del limba que dice que dice que aquí está el chaca él decía el más fuerte de sabana de no uno a los uno lo mejor de sabana que le corrige si no no tiene que decir esto porque entonces tú estás pisoteando el que está aquí ok este pero que esto entiende ahora me mito o sea cual tú entiendes que es mejor la camada de altita de ahora de llevar o lo de hace diez años atrás o sea si te ponen una balanza que tiene que compararlo vamos pues vamos a empezar en talento en talento el evidente tiene talento pero el evidente es bien esforzando sí sí pero te estoy diciendo te estoy hablando como un general el evidente tiene talento pero es lo mismo que estamos hablando mira por ahí está el nebuloso porque es que hay un muchacho que no viene siendo nuevo talento porque tiene mucho tiempo trabajando si tú te fijas el hippie y el nebuloso tienen casi mente de la época de los 80 entrando de cuando los menores y entonces así ellos nosotros venimos saliendo y yo venía entrando sí pero no me está divariando cual tú considera que eran más talentosos los que estaban ante lo de antes mil veces también lo de ante un punto cuáles son más diligentes cuáles han hecho más diligencia por lo de antes lo de ahora lo de antes te voy a decir por qué es que ahora el artista tienen toda la facilidad ahora todas las redes sociales ahora hay más altitas que hambre más comida que hay más pero que no en antes había muchísimo muchísimo artista lo que pasa que no tenían la oportunidad es lo mismo que es un tema que ustedes están hablando que está hablando está flow yo no tengo gente que un para mí no tiene un disco registrado de hace 11 años pero no todo el mundo en 11 años tenía siempre eso para ir a la honda ok y en cuestión también digamos ya no la vieja escuela ha llevado puntos en cuestión de ego y de respeto antes o ahora cuáles son en el mar ahora ahora sí son más prepotentes sí porque en los tiempos de antes yo conocí un pana que se llama manto mme con ellos y tenía una tienda yo creo que todo lo altito no llegamos por un polo que de esa tienda y el de para mí donde hace mucho y nosotros y yo van hicimos un concierto a él con el lápiz hoy esa gente y el manto era que va quedaba toda esa gente al lápiz va quedó ya todo el mundo cuando él inauguró la tienda de mme con eso él llevó al lápiz a todo el mundo para llegar a cantar incluso a veces se hacían unos coros y así es que siempre iba a llegar a dj hogar y si él en valencia y el inválido pero juega siempre iba y también está igual y se ponía en adelante yo me recuerdo una vez que en el inauguró mme con eso estaba ahí en siguiente que está negra y en la piel para suicidio y se hizo así lo votó que tú entiendes que el lápiz papá de esa sí pero tú crees que el papá de rap como me explico porque es en medio de que la gente de que por ejemplo escúchame ahí había un hito gami digamos nosotros que antes del lápiz pega también estaban forzando como admitiría que el api de tu papá si tú tuviste primero que él no oye lo que pasa con el lápiz el lápiz el papá del rap porque él trajo el género como cuando él o sea a nivel general pero artista que para mí para mí para mí para mí o sea para mí uno lo más duro y llamar y llamar porque eso eso fue uno de los primeros artista que yo con los corredores sabes que antes del lápiz pega hubiera un raperos que pegaron y el lápiz le tiraba él sí o sea que ahí se caería la teoría de que de que la piel papá yo tengo una pregunta para lo llamo usted está muy suave mi hermano estamos conversando el chaca dice que él fue el creador de los 380 está bien pero él fue el creador lo fuiste tú llaman ante el gurú en la entrevista y de todo sí y antes dijo que fue el nivel de esa vaina tampoco no puede decir eso porque ante ningún grupo que entra el grupo entonces dice que la teoría y yo dije que no lo dijo oye lo que vamos a hacer nosotros normalmente en las entrevistas si tenemos lo que es que empezamos mencionaste varias personas y tú no dice sin pensarlo mucho lo que piensa esa persona que se mira mira vea que ella por favor en lo que no porque queda la trampa está aquí esto esto cámara ahora son un lío como el del en vivo que se pone a ver en vivo por el teléfono y se olvida mira vamos a empezar miguel jay duro y ya todo lo que pasa con miguel jay miguel jay tiene quizá más talento hasta que todo el que pasó por los 380 pero lo que pasa que miguel jay todavía no cogió la música en serio lo que fue el que fue el que llegó fue el que le produjo de producción de producción producía a chacar no llegando llegó con nosotros el sótaro sopra rolando rolando es que rolando nunca pide a ser cantante rolando estaba ahí porque ya que le joven para que me haga malocoro con con fulano si va a eso el limpio no duro el varón y el sello el mejor un error de compositor de sábana no es lo mejor el pollo o el evidente como todos los duro y ya todo me gustaba el pollo cuando todo el otro 80 no entonaba romántico en la calle 6 punto negro duro incluso es el mejor improvisador desde el otro 80 me quedaron que iban a la que ganaba ok el ensipasi duro el ensipasi fue una de las personas que respeto y que fue de la persona de los primeros que yo escuché soy el ensi me gusta incluso los oigo cada rato el gurú duro es duro porque es que es que yo no voy a venir aquí de que sea hipócrita de que no si no antonio el gurú duro pero que cuando quería pertenecer al otro 80 en el momento el grupo estaba lleno si hubiera visto un espacio yo lo voy a meter y quizá por ahí es que viene la controversia media el chaca ok giovanni duro uno de los mejores promotores de sabana y de a nivel general katana duro improvisando catana lo soy yo eres multiuso y no me dejo cantar jajajaja sabía que debería haberse que ver el catana y el fonético los dos con dos micrófonos abiertos ve 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 el catana duro el chaca buen compositor me gusta como compositor y no yo lo digo porque es que yo no soy un tipo de que te voy a decir no yo voy a hablar mal del chaca no el chaca es bueno componiendo pero es que no puede decir que compuso el otro 80 porque que el otro 80 cuando el digo aquí están los 380 como lo tengo yo solo tenía el grabado desde hace 200 años el nebuloso duro nebuloso es para mí para mí desde los tres primeros de allá abajo el nebuloso viene siendo el primero lo más fuerte de la pasada encima de miguel jay el novio de este sí porque yo no porque es si tú me dices tengo yo te lo te lo te lo meto ahí entre los primeros dos en euros de los primeros dos pero compitiendo con quien tú lo pones es que nosotros hablamos de miguel jay pero que la música de miguel jay no 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 trascendió porque nosotros no sabemos un disco de miguel jay porque nosotros somos para el caballo maldito pero los discos de no 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 salieron fueron fuera de la chamaquito nebuloso nebuloso está ido a tomar programa que el otro 80 ha ido muchísima entrevista ha hecho su diligencia y uno de los artistas que más ha trabajado el nebuloso porque tuvo el evidente el evidente graba el evidente graba pues el evidente tú no voy a decir que haciendo una entrevista aquí y hacer una entrevista ya es una tinta como fantasma la última vez que yo vio el evidente televisión fue cuando el otro 80 tenemos que buscar información para ver si mira qué tú entiendes que deberían de hacer un muchacho digamos allá abajo para salir sobresalir salir o sea sacar la cabeza por ahí vi un trabajo que hizo el indio el índice en españa y se le va a ser más fácil ahora de allá se le va a ser más fácil porque es otro mercado es más difícil digo vi un vídeo por ahí no lo visto bien pero yo lo vi el vídeo un súper trabajo pero lamentablemente yo tengo muchas familias en españa y tengo muchos panas que abran con música lamentablemente en españa no se abrega con música urbana si por ejemplo tuve que vamos con del artista van bien vienen para acá o a menos que tú sea un rapero demasiado hondel y me logre mover una masa porque en españa tú siendo comercial tú no lo logra tiene que salir de allá y volver a entrar porque aparte de que también haya de diferente ya se graba una verdad si aquí se tiene que grabar todos los días en donde esté diciendo que te vaya y mal te deseo lo mejor pero en realidad el sistema es más lento allá puede ser que el puente de aquí primero para allá por lo que te fijas que cinco cada vez que quiere subir el precio viene aquí y después se va a recoger para allá seguimos entonces nos quedamos los movimientos que debería de hacer creo que suerte el ego inversión la música se trata de una inversión porque es lo mismo que si tú pones un colmado es para que saca la inversión y de eso se trata la música a veces la gente le duele quizá un ejemplo yo animina un momento este disco toma mil pesos un ejemplo un caso todo de que yo mismo tú sabes que yo soy parte del equipo de trabajo el nebuloso y como el tema guanchi nosotros gastamos una moña una moña que quizá la pandemia le hizo un bobo ahí una moña que quizá ninguno allá abajo juntos lo gastan y que iba bien lo que pasa que la pandemia fue un dinero grandísimo en el disco y en la bailadina fue mucho dinero el proyecto tiene digamos bellaco ahora a corto plazo y hacer la música la guerra tú sabes que por ahí viene un tema por ahí con una margen ya en el río para ver si se levantan los muertos se puede decir a quién va a tirar al menos siempre no 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 viene un tema en esta semana ok viene tiradera tiradera para ver si revivimos los muertos con tu video es más que quiere que te diga dime dime a quiénes son no yo creo que tú deberías mejor descartarte un bel si no 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 pero viene algo para el evidente el evidente yo mira yo he mencionado el evidente en varias veces en tiradera por lo hecho por chelcha porque el evidente es un tipo que en realidad tú no encuentras motivo para tu tirarle yo porque o sea a mí me divierte la tiradera y a mí también y yo menciono a cualquiera por mencionarlo y yo y joder yo por pullarlo y joder yo lo hago pero como que el evidente como que no primero porque no devuelve nunca él devuelve como a la loca no no él devuelve pero como dice que ya ente que tiraban una bala loca pero no una cosa que si tú devuelves igual del disco en tu casa no devolviste si porque yo me recuerdo la canción que la tirada que hizo el nebuloso matapollo el nebuloso se lo comió ahí disculpe evidente pero la realidad hay que decir él se lo comió el nebuloso fue cuando se hizo se hicieron casi toda la tiradera fue en pandemia el género de sabana o los artistas de sabana tienen un fallo que es que entienden que nadie es como tú dices el yo soy se hicieron un grupo de tiradera y ninguno quiso responder porque ah no yo no te voy a responder porque tu tiradera está floja hermano usted no va a responder porque su lápiz no le sirve mira una tiradera que que le que hizo el nebuloso con con gustanini flow esa tiradera está durísima durísima y esa el evidente hizo una tiradera y se la tiró a Merlin fue al sello y el sello lo canta tiró para el lado que no era para el lado que no era hay que el sello se ha mantenido en los dos lados escribiendo por los dos lados tú sabes si pues bien bellazgo tiene algo más hippie ya no no yo no tengo nada yo estoy aquí de espectador no no pues ahorita ahorita tú sabes que es hippie como producto me dicen no lo trataste suave y vaina pero para que él quede satisfecho vamos a volver a mencionar al hombre aquel lo tuyo y de carlo es personal o simplemente es chelcha o farándula no mira lo que pasa conmigo y el chaco el chaco y lo mío del lado mío no es personal lo que pasa es que él es de la gente que él él me hacía mucho video en antes me lo hacía llegar por cualquier video ah que esta que si yo que que si yo canto pero el chaco es el que tenía su cosa conmigo todo el tiempo o sea si tú lo ves tú te atrevería a abrazar mi hermano no no porque yo no soy hipócrita si yo por ejemplo yo no soy una gente que yo puedo tener una discusión contigo y mañana decíptelo mira discúlpame yo tuve mal si ya pasó ya pasó pero él no es así él no es así el chaco no es una persona que admite si él está malo está bien yo puedo admitir algo que yo estoy si yo estoy mal en algo y tú me jales y tú me dices coño boyaco te pasaste yo tengo que pedir culpa como hombre pues entonces no me estés hablando de mí por un lado mandándome a decir cosas con gente y huyéndome porque el disco que él tiró que él me tira a mí él tira el disco porque yo me fui para Nueva York no porque es que es así tú te lo amenazaron feo no 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 yo no yo no yo no amenazo a nadie porque no 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 fue de tú que lo amenazaste si no hubo otra persona que le dijo en un grupo donde estamos todos yo donde te vas te voy a tu botellazo en alta donde entendemos que es algo que no no porque oye lo que pasa es que por ejemplo yo te puedo tirar algo a ti una tiradera pero la decisión es siempre al contrario explotar pues cuando ya son cosas que tiran cosas personales tu tequila si porque él viene hablando cosas por ejemplo cuando él me tira de que que yo nunca he tenido valor donde él sabe que él sabe que lo que conmigo que ande ande una de ellos tiene un problema y el que estaba corriendo a él y yo planteado o sea pues definitivamente no es algo personal es algo simplemente no de mi parte no es personal pero vuelve y te repito más mira con el evidente no somos los mejores amigos porque con el evidente yo me tiro bien o sea él me habla me respeta yo lo respeto tú me entiendes pero el checa nunca tenía un respeto contra el conmigo tú ande tú viene a hablar y que ande que a que tú vas y tú vamos a misión a Bellaco 40 en negativo mira yo estamos hablando de él y yo no he hablado nada negativo todo lo que está bien ahí si no es personal me alegro que sea algo que no sea personal que sea digamos algo que es para beneficio del género que si acá vamos a través de los micrófonos no y lo que pasa es otra cosa que que los errores del ser humano y él nunca me ha dado la cara yo tengo que no ver al checa si mentiste más de 15 años si mentiste yo no me recuerdo la última vez que al checa una persona yo estaba en el jumbo viviendo un día y me decían ahí está el checa y digo ya dónde está y yo estaba sentado en una esquina y no sé si él se parqueó por un lado y dijo yo estoy aquí mira fulano allí hizo un video bueno me llamo pa nosotros ha sido más que un placer tenerte aquí te esperamos que vuelva gracias esperamos que un día de esto podamos convencer a giovanni y sentarlo en esa silla así sería bueno en giovanni tiene que haber mucho el que vemos nosotros también estaban hablando los otros días porque yo en verdad una entrevista que ustedes hicieron que estaban hablando del género de la cosa del alfa de un dico del alfa y ahí estaba Cauflo diciendo que es mi hermano Cauflo está diciendo que no yo tengo un padre que tiene ese año que tiene ese año que es un dico lo registró y cosas y el género no se trataba de eso el género en los tiempos de antes lo mismo bodicua si tú te das cuenta lo mismo bodicua se pusiera en red y fue como del 2012 para allá porque el mismo normal en la última entrevista del chombo dice que lo pusiera firmó un contrato de 10 mil dólares de por vida si lo que pasa es que la gente como te explico no entienden las cosas de los contratos mira por ejemplo tú que tienes mucho tiempo bailando con música Giovanni que tiene mucho tiempo tú agarras vamos a mencionar José Pate Palo para no mencionar un nombre de un artista y tú le dices me da loco tú tienes talento mira firmame aquí que yo me encargo de los otros tú lo firmas sin darle ninguno él en el momento te firma y tú logra pegarlo cuando viene a ver tu gastarte 300 millones para pegar ese muchacho 300 millones que él no lo iba a ver nunca y si lo tenía no lo iba a invertir entonces lo que se encuentra malo es cuando ven que tú estás recuperando tus 300 millones eso es lo mismo que pasaba con el lápiz y esa gente en los minas en los minas habían gente que estaban firmados con gente por ropa pero hicieron mira yo mismo lo admito yo cometí un error yo no quise firmar por por cosa porque yo entendía que en aquel tiempo yo lo tenía yo decía tú no tienes nada que ofrecerme y era un error él tenía como pegame una vez a mí me dieron una vez para los 380 el manto me dio como 20 mil o 30 mil pesos de ropa en aquel tiempo que era muchísimo dinero y era ven para ayudarte una cosa porque el manto ayuda a mucha gente vale ya tiene que darle atrás está bien seguimos pues bien tiene algo más que decir como como se pueden contactar con bellaco ya que va a empezar de nuevo wisin 23 en íntegra y wisin cabrera en facebook ok mi gente a esperar que el camarógrafo se activa de nuevo mi gente mira para nosotros fue más que un placer tener a bellaco 40 a wisin como lo conozcan aquí en la plataforma tenían unos cuantos meses esperándote pero no tipo de palabras tú dijiste de que yo frene el patio estoy allá de cabeza o sea llegaste no tiene todavía una semana aquí y y ya no tiene vamos a pisarte aquí en la plataforma de una vez así que mi gente yo te sabe en esto de control total radio siganos en toda la plataforma trucho tv también en los deportes con quien te queda aquí no se trabaja cual más se nos queda con quien talon hd en toda la plataforma la pueden buscar mi gente